La palabra que sea el Espíritu Santo hablando a nuestra vida en esta noche Déjeme decirle que no es fácil predicar la palabra de Dios pero yo me gozo Yo me gozo más cuando yo voy a predicar en la calle y digo porque Señor Me cuesta mucho predicar yo allá en la iglesia y yo allá en la calle me gozo Predicando la palabra de Dios pero cuando yo vengo aquí y me subo en este lugar Yo siento un calor, yo siento que me tiembla, yo no sé pero yo siento algo Pero en esta noche yo siento algo diferente, yo siento algo distinto Y yo esta noche yo le he pedido a Dios que me dé la libertad para poder predicar esta palabra con libertad Abra su Biblia, si usted lo tiene primera de Corintios capítulo 10 verso 1 Y vamos a leer la palabra hasta el 12, usted lo tiene hermanos La palabra de Dios se le honra, se le honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu Y la palabra de Dios dice así porque no quiero hermanos que ignorez que nuestros padres Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar Y todos comieron del mismo alimento espiritual Y todos bebieron de la misma bebida espiritual Porque bebía de la roca espiritual que los seguía Y la roca era Cristo Pero de los demás de ellos no se agradó Dios Por lo cual quedaron postrados en el desierto Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron Ni seas idólatras como alguno de ellos según está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil Ni tentemos al Señor como también alguno de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor Y estas cosas les acontecieron como ejemplo Y están escritas para amonestarnos dice la palabra de Dios A nosotros a quienes hemos alcanzado los fines de estos siglos Así que el que piensa estar firme Mire que no caiga Bendito sea la palabra de Dios hermano Así cierre sus ojos Y vamos a pedirle a Dios que en esta noche Se glorifique el poder de su Espíritu Santo Oh Padre eterno que estás en los cielos Yo te doy gracia maravilloso Dios Padre Porque tú me has concebido este privilegio en esta noche Padre De traer tu palabra Dios mío Padre Yo te pido que me des la libertad Padre Yo te pido Dios mío que pongas palabra en mi boca Dios mío Pasa aquel carbón encendida por mis labios Dios mío Padre Yo te pido Padre que me perdones Señor mis pecados Y que me limpie de todo pecado Padre Aleluya bendito sea tu nombre Porque Padre Dios mío en esta noche Yo quiero glorificar tu nombre Yo quiero exaltar tu nombre Y que tu nombre Padre sea exaltado en esta noche Padre Oh bendito sea tu nombre Padre Rompe toda cadena Rompe toda atadura Padre En el nombre de Dios Padre Yo te pido Señor Padre Que tu espíritu Señor Padre Te presente Y yo sé Padre Que tú estás en este lugar Padre Oh bendito Dios Porque tu palabra dice Que donde están dos o tres congregados Ahí estás tú Padre Y yo creo Padre Que tú eres maravilloso Señor Gracias Dios mío Gracias Padre Hijo y Espíritu Santo Y el pueblo de Dios dice Gloria a Dios Sientes hermanos Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y para siempre son nuevas su misericordia cada mañana Él es bueno y Él es maravilloso con cada uno de nosotros que nos tiene acá en este lugar La libertad que Cristo nos ha dado Este tema yo le he puesto Que tu libertad no te lleve a pecar Que tu libertad no te lleve a pecar Bendito sea el nombre de Dios Dios nos libertad no te lleve a pecar Dios nos libertó de las cadenas Dios nos libertó del alcohol De la droga De la prostitución De cuantas cosas Dios nos libertó Dios nos hizo libre Para adorarlo Para servirle Para adorarlo siempre Para ya no volver al pecado Por eso Dios nos libertó Porque Él es bueno Y para siempre son sus misericordias Gloria a Dios Bendito sea el nombre de Dios Dice en Gálatas 5.1 Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud 5.13 dice Porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamado Solamente que no uséis la libertad como acción para la carne Sino servidos por amor los unos a los otros En primera de Pedro 2.16 dice Como libres pero no como los que tienen la libertad Como pretexto para hacerlo malo Sino como siervos de Dios Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Dios nos libertó En la Biblia nosotros vemos Aquellos hombres que Dios los libertó Al demoniado de Garadeno Dios los libertó Aquel hombre cuando estaba vivía en los sepulcros El propósito de Dios es en esta noche libertarnos Aquel que todavía no conoce a Dios Pablo era un hombre celoso de la ley Él persiguía a la iglesia de Cristo Pero cuando se le apareció Cristo Cuando el Señor se le apareció Dice la palabra de Dios que él quedó ciego Pero mi hermanos cuando él se convirtió Dice la palabra de Dios que él empezó a predicar la palabra de Dios Así nosotros hermanos Cuando Cristo nos liberta Cuando Cristo nos hace libres Cuando Cristo nos recibimos como nuestro único y salvador Cristo nos cambia Cristo nos transforma Y ya no somos los mismos Sino que somos nuevas criaturas Dice la palabra de Dios Imagínense que Ananías Fue él y puso manos Y ese hombre Después de estar ciego tres días Dios lo libertó Y empezó a predicar la palabra de Dios Empezó a predicar Después de este hombre Perseguir a la iglesia de Cristo Empezó a predicar Esta palabra que liberta Esta palabra que transforma La sangre de Cristo Aquel Cristo resucitado Aquel Cristo que resucitó Al tercer día Y se sentó a la diestra del Padre Ese es el Cristo que adoramos Ese es el Cristo que predicamos Ese Cristo La palabra de Dios dice Yo soy el camino y la verdad de la vida Nadie viene al Padre Si no es por él Por Cristo Solamente en Cristo hay salvación Amén hermanos Bendito sea el nombre de Dios Que tu libertad no te lleve a pecar Vemos hermanos Acá en la carta de Corintios Pablo cuando estaba en Efeso La palabra de Dios dice Que Pablo Acá en el capítulo 1 verso 11 Porque he sido informado acerca de vosotros Hermanos míos Porque los declos que hay entre vosotros Contiendas Y quiero decir que cada uno de vosotros Dice yo soy de Pablo Yo soy de Apolos Y yo de Cefas Y yo de Cristo Entre ellos había contiendas Había divisiones Uno decía que era de Pablo Otro decía que era de Pedro Y otro que era de Apolos Y otros decían que era de Cristo Por eso Pablo dice No vosotros sois carnales Aquí había contiendas Pero mire lo que dice En el capítulo 2 verso 10 Pero Dios Nos la reveló A nosotros Dice pero Dios No Nos la reveló A nosotros Por el Espíritu Porque el Espíritu Todo le escudriña Aún Aún lo profundo Del corazón Dios escudriña Lo más profundo Aún lo de Dios Dice El 11 porque ¿Quién de los hombres Sabe las cosas del hombre Sino el Espíritu Del hombre Que está en él? Así tampoco Nadie conoció Las cosas de Dios Sino el Espíritu De Dios Y nosotros No hemos recibido El Espíritu Del mundo Sino el Espíritu Que proviene De Dios Ese es el Espíritu Que nosotros Hemos recibido El Espíritu Que proviene De Dios Y dice No que proviene De Dios Para que nosotros Sepamos Lo que Dios Nos ha concedido Que nos ha concedido Dios La salvación Por eso Todos nosotros Hemos recibido El Espíritu De Dios No el Espíritu Del mundo Sino el Espíritu De Dios Y aquí vemos Que esta iglesia Se estaba corrompiendo Después de conocer A Cristo Después de recibir A Cristo Esta iglesia Estaba en una libertad En el pecado Después que Dios Lo había libertado Después que Dios Lo había recibido Esta iglesia Se había corrompido Y se estaba corrompiendo Aquí vemos Los pecados Por eso Pablo Escribe esta carta Porque él Había sido Informado Que en la iglesia De Corinto Había Libertad De pecado Se había corrompido La iglesia Y mire Como sigue diciendo En el capítulo 3 De manera Que yo Que yo hermanos No pude Hablarlos como Espirituales Sino como Carnales Como a niños En Cristo Os di beber leche Dice Y no vianda Porque aún No eras capaces Ni soy capaces Todavía Bendito sea El nombre de Dios Y aquí Pablo En el capítulo 4 Verso 16 Dice Por tanto Os ruego Que me emitéis Por esto mismo Es enviado Dice a Timoteo Que es mi hijo amado Y el fiel En el Señor El cual El cual Os recordará Mi proceder En Cristo De la manera Que enseño En todas partes Y en todas Las iglesias Mas algunos Dice Están envanecidos Como si yo Nunca Hubiese De ir A vosotros Pero iré Pronto A vosotros Si el Señor Quiere Y conoceré Dice No las palabras Sino el poder De los que andan Envanecidos Porque el reino De Dios No consiste En palabras Sino en el poder Que quieres Dice Que iré A vosotros Con vara O con amor O con espíritu De macedumbre Como Pablo Le dice a la iglesia Como quieres Que yo vaya Con vara O con Palo A veces nosotros Se nos predica La palabra de Dios Por eso le digo Timoteo dice Que se predica La palabra de Dios A tiempo y fuera de tiempo Que reprende Y exhorta Con toda paciencia Y doctrina La palabra de Dios La palabra del Señor Dice Escudriñar la escritura Porque os parece Que en ella Está la vida eterna Por eso es necesario Que nosotros Escudriñemos La palabra de Dios Hermano Es necesario Que nosotros Leamos la palabra De Dios A veces nosotros Decimos Bueno es que el hermano Trae la palabra Para mí O tal vez El hermano A veces el que Predica acá Dice tal vez El hermano Me conoce Me conoce Como yo estoy No hermanos La palabra de Dios Es viva y eficaz La palabra de Dios Dice que es una espada De dos filos La palabra de Dios Es la que nos cambia La palabra de Dios Es la que nos endereza La palabra de Dios Es vida La palabra de Dios Es verdad Aquí está la verdad En esta palabra En la Biblia Está la palabra De verdad La palabra de Dios Dice yo soy el camino Y la verdad de la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Es por Cristo La palabra de Dios La palabra de Dios Nos enseña Cómo vivir Nosotros En esta vida Es lo que nos enseña La palabra del Señor Cristo nos guía Porque Él es el camino Él es la verdad De la vida Muchos de nosotros Antes Tal vez Yo no sé Tal vez usted Podría tener una Biblia Y tal vez Tuvía no Era convertido En el Señor Usted la podía leer Pero no la podía entender Pero cuando usted Viene al Señor Cristo lo cambia Y empieza usted A entender La palabra de Dios Y empieza usted A entender Lo que Dios Nos quiere decir Dice la palabra de Dios Que la venda Se nos es quitada Dice que el pueblo De Israel Cuando lee La ley de Moisés El velo tu vía Lo tiene puesto Pero cuando se le quita Dice cuando se conviertan A Cristo Se les quedará quitado Ese velo Así nosotros Cuando nos convertimos Al Señor Empezamos a ver Las maravillas de Dios Empezamos a creer Esta palabra Y dejamos de pecar Hermanos Dejamos de seguir Haciendo el pecado Porque Dios Aborrece el pecado Porque la palabra De Dios Dice que Dios No nos ha dado El espíritu del mundo Sino el espíritu Que proviene De Dios Ese es el espíritu Que nosotros recibimos El espíritu Que proviene De Dios Por eso Dios Nos dio la libertad Pero no para volver A seguir haciendo Lo mismo No para volver A seguir pecando Sino para No para volver Emborracharnos O O ir a A las discotecas O a seguir Haciendo las cosas Del mundo Sino que Dios Nos dio la libertad Para seguir Para adorar A nuestro Señor Jesucristo Alabado sea En nombre de Dios Bendito sea En nombre de Dios Dios es bueno Hermanos Por eso Pablo Amonesta A la iglesia De Corintios Y les pone Como ejemplo El pueblo De Israel Como ejemplo Pone al pueblo Del Señor El pueblo De Israel Cuando estaba En esclavitud Aquel pueblo Que estaba Allá En Egipto Dice la palabra De Dios Que ellos Servían Estaban de esclavos Y nosotros Éramos Esclavos Del pecado Ellos estaban Esclavizados En ese país Pero Dios Levantó Un libertador Y ese libertador Es Moisés Así Nuestro padre Mandó A nuestro Señor Jesucristo Y Él Nos ha libertado Y en esta noche Él quiere libertar Aquel que está Todavía en pecado En esta noche Dios los quiere libertar Pero el hombre No se deja Que Dios Lo liberte Porque la palabra De Dios Dice que el hombre Natural No percibe Las cosas De Dios Porque para él Son locura Y no las puede Entender Pero en cambio El espiritual Dice Él juzga Todas las cosas Pero no es juzgado De nadie El espiritual Por eso nosotros Cuando nosotros Se hemos convertido O cuando nosotros Ya estamos En el camino De Dios Y Dios Nos quita el velo Usted empieza A mirar afuera Todo diferente Empieza a decir Bueno y como estaba yo Como era yo Y usted empieza A veces Dice uno Es que tú estás juzgando No es que nosotros Vemos Vemos Empezamos a ver Empezamos a ver Las cosas Como ocurre afuera ¿Por qué? Porque Dios Nos ha libertado Nos ha cambiado Y dice que Él nos ha dado La mente Su mente Imagínense Para nosotros Mirar Cuando nosotros Estamos pecando El Espíritu Santo Nos redergulle Y decimos Bueno yo estoy Caminando mal Yo estoy haciendo Las cosas mal Entonces Entonces usted Viene a reconocer Que usted está Haciendo las cosas mal Por eso La palabra de Dios Dice Que Dios No nos dio El Espíritu del mundo Sino el Espíritu de Dios Para poder Decernir Lo bueno Y lo malo Bendito sea el nombre De Dios Y el pueblo de Israel Fue libertado Dice que En aquel día Cuando Dios llamó A Moisés Le habló En aquella zarza Imagínense Moisés No quería ir Al pueblo De Egipto A veces Nosotros A veces Muchos de nosotros Decimos A veces ¿Por qué Dios No nos llamó Cuando yo tenía Yo 17 18 15 20 25 Años Muchos así dicen Para que Yo tuviera las fuerzas Y fuera yo Evangelizar Y fuera yo Predicar la palabra De Dios Hermano Cuando Dios Llamó a aquellos Hombres Cuando Dios Llamó a los apóstoles Yo no sé Cuántos años tenía Pero cuando Dios Los llamó Ellos fueron A predicar La palabra De Dios Ellos fueron A predicar Y empezaron A anunciar A Cristo Crucificado Aquel Cristo Que liberta Y a veces Nosotros Decimos Ah ¿Por qué no Cristo nos llamó Cuando nosotros Teníamos 20 años? Tal vez Estaba lleno De fuerza Hermanos Es tiempo Yo me gozo Con mi hermano Mi hermano Este ¿Cuál es su nombre Hermano? Mi hermano José Ayer 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 estábamos Ahí evangelizando Y estábamos Platicando Y sabe Que dice Mi hermano Hermano Yo me gozo Yo vine Hace 15 días Porque hace 8 días Lluvió Vine hace 15 días Dice Hermano Y sentí Un gozo Dice Y por eso Volví a venir Otra vez Me dice Mire que maravilloso Es Dios Le digo hermanos Y muchos dicen Que por qué no Los llamó A los 20 años Hermano Ahorita es el momento Que nosotros tenemos Que predicar La palabra De Dios A veces Nosotros estamos Acomodados Hermanos Yo le digo Señor Por qué no envías Mejor a que tiene Que predicar Allá Yo En realidad Hermanos Yo cuando subo Aquí yo siento Nervios Y yo le pido Mucho a Dios Y déjenme decirle Le pido a Dios Le pido a Dios En oración Pero yo sé Que Dios Es maravilloso Y Dios Anda buscando Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad De esos tales Adoradores Busca al Padre Por eso La palabra Dice que el reino De los cielos Sufre violencia Pero solamente Los violentos Lo arrebatarán Tenemos que esforzarnos A predicar La palabra De Dios Imagínense Moisés dijo No yo soy tartamudo Yo no puedo hablar Pero el Señor Le dijo Ve Que yo estaré En tu boca ¿Quién hizo al mudo? Si no Dios ¿Quién hizo al tartamudo? Dios Dios es maravilloso Hermano Dios es bueno Él es bueno Pero a veces Nosotros Nos gusta este lugar A veces muchos decimos Pero nosotros Tenemos que predicar La palabra de Dios Si no ¿Quién la va a predicar? Hoy predican La palabra de Dios De que hablan De apostasía De dinero Hablan de muchas cosas De edificar Muchas cosas Hermano Pero de pecado Ya no hablan Y si hablan De pecado Dicen No es que el hermano Solamente a mí Me trae la palabra De Dios No hermano La palabra de Dios Es para todos nosotros La palabra de Dios Es maravillosa Ella la palabra de Dios Es la que nos exhorta No es uno hermano Es la palabra de Dios Que nos enseña Cómo vivir Porque sin santidad Nadie verá El Señor Dice la palabra De Dios Sé santo Porque yo soy santo Dice el Señor Por eso nosotros Es necesario Santificarnos Para Dios Estar preparado Para aquel día Cuando Cristo venga Estar preparado Aquel día Cuando la trompeta Suene Bendito sea En nombre de Dios Cuántas cosas Nosotros miramos En el mundo Que están aconteciendo Hermanos Es necesario Que nosotros Abramos nuestros ojos Y veamos alrededor Lo que está sucediendo Y empecemos A buscar a Dios De todo corazón No ser religioso Nada más Buscar a Dios De todo nuestro corazón Y ponernos A cuenta con Dios Bendito sea En nombre de Dios El pueblo de Israel Dice en el Capítulo En el capítulo 10 verso 1 Porque no quiero Porque no quiero hermanos Que ignorez Que nuestros padres Todos estuvieron Bajo la nube Y todos pasaron El mar Que maravilloso Dios Imagínense Pasar aquel pueblo Aquella multitud En aquel mar seco Dice la palabra De Dios Imagínense Es el poder de Dios Bendito sea En nombre de Dios Y dice en el 2 Y todos En Moisés Fueron bautizados En la nube Y en el mar Y todos comieron Del mismo Alimento espiritual Imagínense Aquel pueblo Cuando renegaba Cristo le mandó Maná del cielo Pero el pueblo Renegaba Sobre lo que Dios Le había dado La palabra de Dios Dice que Nunca Nunca Su ropa Imagínense Como iba creciendo Yo me imagino A veces Como el Señor O como aquella persona Como iba creciendo Dice la palabra de Dios Que su ropa Siempre estaba en ellos Su calzado Mire que Que maravilloso Es el Señor A nosotros Nos tiene bendecido En este lugar Nosotros Hemos bendecido Por Dios Porque nos tiene En vida Porque nos tiene En pie Porque nos tiene Con dos manos Con dos pies Nos tiene Con Nos tiene Para hablar Nos dio una boca Para hablar hermano Y muchos A veces Uno no le da La gloria Al Señor Imagínense El mudo Quisiera hablar Para decir Gloria a Dios El mudo Quisiera cantar El que no tiene Mano Quisiera aplaudir Bendito sea El nombre De Dios Pero mire Nosotros Tenemos la libertad Aquella libertad Que Cristo Nos ha dado Esa libertad Nosotros tenemos Yo he mirado Videos A veces Que hay Hermanos Que no tienen Manos Y con los pies Tocan el teclado Mire que Dios Tan maravilloso Que es Dios Yo miraba Yo Otra vez Un video Que andaba Un hermano Predicando Pero no hablaba Pero él andaba Predicando Estaba en una plaza En un mercado Y él andaba Predicando Y andaba Predicando Y con la Biblia Pero yo no sé Que decía Porque No hablaba Nomás Se levantó El diablo Como siempre Se levanta El diablo Se levantó Un borracho Y quiso Por ahí Quererlo Y él Nomás Hacía con la Biblia Así Hacía con la Biblia Así Llega otro Igual Y le da Un golpe Y hasta Ya lo dejo Caer Y él siguió Predicando La palabra De Dios Yo creo Que con su Testimonio La gente Se convierte Puede decir Tal vez Mira él No habla Pero anda Predicando La palabra De Dios Y nosotros Que hablamos No predicamos La palabra De Dios Tenemos que Predicarle La palabra De Dios Aquel que no Ha creído Tenemos que Predicarle La palabra De Dios Bendito Sea el nombre De Dios Alabado Sea el nombre De Dios Y todos Bebieron De la Bebida Espiritual Porque bebían De la roca Espiritual Que lo seguía Y la roca Quien dice Que era Cristo Él era la roca Cristo Era el que Lo seguía La palabra De Dios Dice que La nube Iba Una nube Con ellos Y ahí va La presencia De Dios De noche Y de día De noche Y de día Y cuando la nube Asentaba Ahí acampaba El pueblo De Dios Y cuando la nube Se levantaba El pueblo Sigía caminando Bendito sea El nombre De Dios Así hermano Nosotros Tenemos que Caminar Hasta que Cristo Venga La palabra De Dios Dice que Persevera Hasta el fin Ese será Salvo El que Persevera Hasta el fin Pero en el Desierto Muchos Quedaron Bendito sea El nombre De Dios Dice el 5 Pero de los Demás De ellos No se Agradeó Dios Por lo cual Quedaron Postrado En el Desierto El 6 Más Estas cosas Sucedieron Como ejemplo Para que Nosotros Para nosotros Para que No codiciemos Cosas malas Como ellos Codiciaron Que codiciaron Ellos La palabra De Dios Dice Que después Que Dios Les dio Aquel Maná Ellos Empezaron A recordarse Se empezaron A recordar De los melones Se empezaron A recordar De la carne De los pescados Se empezaron A recordar De todo Lo que había En Egipto Así nos pasa A nosotros Nos empezamos A acordar Lo que nosotros Hacíamos antes Yo me recuerdo Cuando iba al baile Yo me recuerdo Cuando yo me Emborrachaba Yo me recuerdo Cuando yo bailaba Y empieza uno A recordar Y yo creo Dice que mejor Me iba yo allá Mejor me iba allá Allá en el mundo Cuando yo estaba Así empezaba Este pueblo De Israel Empezó A recordarse Los melones Los pepinos Los ajos La cebolla Empezó A recordarse Lo que Lo que en Egipto Pero estaban Esclavizados Estaban Eran esclavos Y nosotros Éramos esclavos Del pecado Pero Dios Nos dio La libertad Y dice La palabra De Dios Que Dios Escuchó Sus rumores De ellos Que pedían Carne Estaban pidiendo Carne Dice Ya les había Aburrido A veces A veces Cuando nos Aburren Los frijoles Dice uno Ya les había Aburrido Ya ellos El maná Aquel maná Espiritual Aquel maná Del cielo Que ahora Es la palabra De Dios Esta palabra Que nos da Vida Este alimento Espiritual Y dice Que Dios Le mandó Carne Pero dice La escritura Que todavía Ni lo masticaban Cuando Dios Le mandó Una plaga Por codicioso Por codiciar A veces Nosotros Codiciamos Lo que no Tenemos Más Estas cosas Sucedieron Como ejemplo Para nosotros Para que no Codiciemos Cosas malas Como ellos Codiciaron No podemos Codiciar comida Porque acá Tenemos comida En abundancia Porque Dios Nos ha bendecido Pero aquellos Codiciaron La comida Yo creo Que cuando Nosotros Bueno yo Cuando yo Pasé en el Desierto Uno Eso desea Desea Uno Beberse Un Una soda Quisiera Comer algo Delicioso Por eso Dice Cuando te agarra La migra Te pregunta Que qué tan rica Está el McDonald's Imagínese Este pueblo Deseando Aquella comida Por eso Dice la palabra De Dios Dijo Cuando Dios Le habló A Moisés Y cómo yo Le voy a dar A comer A toda esta Multitud Cuántos Animales Mataremos Cuántos Pescados Pescaremos Para darle Pero Dios Es maravilloso Dios Es bueno Hermano Bendito sea El nombre De Dios Alabado Sea El nombre Del Señor Dice en el Capítulo 7 Ni seas Idólatra Como alguno De ellos Según Está escrito Se sentó Se sentó El pueblo A comer Y a beber Y se levantó Y se levantó Dice A jugar Después que Dios Se manifestó Allá en el Pueblo de Egipto Con aquellas Plagas Después que Dios Se manifestó A través de Moisés Y abrió el mar Este pueblo Le pidió A Aarón Que le hiciera Un ídolo Cuando Moisés Ya se había Tardado en llegar Y muchos De nosotros Eso nos pasa Muchos tienen Por tardanza Al Señor Y se van De la iglesia Pero dice La palabra De Dios Que Él es paciente Para con nosotros Queriendo Que nadie Perezca Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Este pueblo Dice Que le empezó Dice la palabra De Dios Que Aarón Le empezó A pedir Que tenían Y les empezaron A decir Los aretes Las cadenas Y lo echaron Al fuego Y que apareció De ahí Un ídolo De donde De los aretes Y de las joyas De ahí apareció Un ídolo Y el pueblo Se sentó Dice Que dice A comer A beber Y a jugar Y por eso Dios Destruyó Una parte Por eso La palabra De Dios Dice Ni seas Idólatra Como algunos De ellos Fueron Idólatras Idólatra No es Adorar Una imagen Nada más Hay muchas Cosas Que nosotros Podemos Idolatrar El pueblo De Corintio Eso le estaba Pasando Después Que Dios Le había Dado Libertad Ellos Estaban Codiciando Cosas Dice La palabra De Dios Que ellos Comían De los Sacrificios A los Ídolos Sacrificado A los Ídolos Y Pablo Les Empieza A decir Más Estas Cosas Sucedieron Como ejemplo Para nosotros En el 7 Ni seas Idólatra Como alguno De ellos Que está Escrito Se sentó El pueblo A comer A beber Y se Levantó Dice A jugar En Colosenses Capítulo 3 5 y 6 Dice 6 Haced Pues Morir Lo Terrenal En Vosotros Fornicación Impureza Pasiones Desordenadas Malos Deseos Y Avaricia Que es Idolatría Cosa Por los Cuales La ira De Dios Viene Sobre Los Hijos Desobedientes Por eso Viene La ira De Dios Este Pueblo Cambiaron A Dios Dice Mi hermano Héctor Por un Chivo Lo Cambiaron Por un Becerro De oro Y se Sentó El pueblo A beber Eso es lo que A veces A la carne Le gusta Le gusta Las cosas Del mundo Pero no Le gusta No le gusta Las cosas Espirituales Esta carne Le gusta Las cosas Del mundo Por eso Este pueblo Dice La escritura Que perecieron En aquel Lugar Dios Los mató Ahí Por el Mismo Pecado Y dice El El 8 Y Ni Forniquemos Como Algunos De ellos Fornicaron Y cayeron En un Día 23 Mil 23 Mil Dice Ni Forniquemos Como Algunos De ellos Fornicaron Y cayeron En un Día 23 Mil Cayeron Por la Fornicación Mire Lo que Dice Aquí En el Lo que Le dice Pablo En el Capítulo 5 De Corintio Mire Lo que Dice En el Versículo 1 De cierto Se oye Cae Entre vosotros Fornicación Y tal Fornicación Cual Ni Aún Se nombra Entre los Gentiles Tanto Que Alguno Tiene Que Dice La Mujer De su Padre Mire Lo que Había Ahí Tanto Que Alguno Tiene La Mujer De su Padre Y Vosotros Estás Envanecido No Debería Más Bien Haberos Lamentados Para Que Fuese Quitado De En Medio De Vosotros Al Que Cometió Tal Acción Ciertamente Yo Como Ausente En Cuerpo Pero Presente En Espíritu Ya Como Presente He Juzgado A Que Tal Cosa He 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 En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Reunidos Vosotros Y Mi Espíritu Con El Poder De Nuestro Señor Jesucristo El Tal Se Ha Entregado A Satanás Para Destrucción De La Carne Al Fin Que El Espíritu Sea Salvo En El Día Del Señor Imagínense El Pecado Que Había Uno Que Tenía La Mujer De Su Padre Que Se Estaba Acostando Con Su Madrastra Acá En La Iglesia Yo Creo Que No Hay Eso Por eso El Pastor Dice Que En Esta V Va A Ser Aquel Aquella Boda Múltiple Aleluya Bendito Sea El Nombre De Dios Porque La Palabra De Dios Dice Que El Fornicayo No Era El Reino De Los Aliciente Tenemos Que Estar Preparados Hermanos Para Aquel Día Cuando Cristo Venga Que No Nos Sorprenda En Ese Momento Tenemos Que Estar Preparados Tenemos Que Estar Firmes En Aquel Día Para Que Cuando Cristo Venga En Su Gloria Seamos Transformado Hermano Pablo También Le dijo A Los Tesalonicenses Que Señor Mismo Con Voz De Mando Con Voz De Arcángel Con Trompeta De Dios Descendería De Los Cielos Los Muertos En Cristo Resulterán Primero Y Luego Nosotros Los Que Hemos Quedado Seremos Levantado Para Recibir Al Señor Allá En La Nube Y Así Estar Siempre Con El Señor Mire Que Maravilloso Hermano Por eso Tenemos Que Estar Preparados Por eso Tenemos Que Estar A Cuenta Con Nuestro Dios Que No Nos Jalle Hermano Haciendo Las Cosas Que Dios No Le Agrade Por eso Si Usted Está En Fornicación Cases Hermano Cases Hermano Dios Aborrece El Pecado Dios Es Amor Pero Es Fuego Consumidor Dios Nos Dio La Libertad Pero No Para Pecar Si No Para Que Nosotros Tengamos Una Comunión Con Él Para Eso Dios Nos Ha Dado La Libertad De Donde Dios Nos Ha Sacado Dios Nos Ha Sacado Del Pecado De Donde Dios Nos Ha Libertado Del Pecado A veces Nosotros Dicimos Que A veces Uno Mismo Quiere Cambiar Hermano Pero Uno No Cambia Yo Le He Predicado La Palabra De Dios A Unas Personas Y Dicen Que Hasta Que Ellos Estén Bien Van A Venir Al Camino De Dios Déjame Decirle Mi Hermano Que La Persona Por Su Propia Fuerza No Puede Si No Es Cristo Es Aquella Sangre Preciosa Esa 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 La Que Nos Limpia De Pecado Aún Nosotros Aquí Nos Cuesta Si Nos Buscamos A Dios Hermano Nos Cuesta Por Eso Es Necesario Que Nosotros Leemos La Palabra De Dios Por Eso Necesito Que Nos Oremos Busquemos A Dios Ayunemos Para Que Para No Caer En Tentación Para Que Nosotros No Caigamos En Tentación Por Eso Dios Nos Dio Esta Arma Por Eso Dios Nos Dio La Arma Para Ayunar Para Orar Para No Caer En Tentación Por Eso Muchas Personas Se van Del Camino De Dios Por Qué Porque Tal Viene La Prueba Cuando Viene La Prueba Huye O Tal Ves Dice El Hermano No Me Saludó Tal Ves El Hermano Me Miró Mal Tal Ves El Hermano Anda Hablando Mal De Mi Hermanos Nosotros Venemos Adorar A Dios Nosotros Aquí Hermanos Venemos A Glorificar El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Desde el Momento Que Nosotros Nos Convertimos Sabemos A Quien Le Adoramos Sabemos A Quien Le Servimos Yo Siempre Lo He Dicho Y Muchos Han Predicado Puesto Los Ojos En Jesús En Quien Tiene Este Puesto Sus Ojos En El Hermano En El Pastor En El Líder Nosotros Tenemos Que Tener Nuestros Ojos Puesto En Cristo Solamente En Cristo Solamente En Cristo En Él Tenemos Que Está Puesto Nuestros Ojos Alabado Sea Nombre De Nuestro Señor Y Él Vive Para Siempre Cristo Vive Para Siempre Alabado Sea Nombre De Dios Él Es Es El Camino Y La Verdad De La Vida Nadie Viene Al Padre Si No Es Por Él Por Cristo Aleluya Y Sigue Diciendo En El Capítulo Estamos Leyendo En El Verso 8 9 Ni Tentemos Al Señor Como También Algunos De Ellos Le Tentaron Y Perecieron Por La Serpiente Dice Que Este Pueblo Empezó A Murmurar Contra El Señor Dice Ni Tentemos Al Señor Como También Al Ni Tentemos Al Señor Como También Algunos De Ellos Le Tentaron Y Perecieron Por La Serpiente Dice La Palabra De Dios Que Cuando Ellos Empezaron A Murmurar Contra Dios Y También Empezaron A Murmurar Contra La Comida Que Nos Trajiste A Este Desierto Para Morir Empezaron A Murmurar Porque Tenían Sé Y Dice La Palabra De Dios Que Este Pueblo Empezó A Murmurar Contra Moisés Y Contra Dios Y Tentaron Al Señor Y Perecieron Por La Serpiente Pero La Palabra De Dios Dice En San Juan Capítulo 3 Verso 14 Que así como Moisés Levantó La Serpiente Así También Sería Levantado El Hijo Del Hombre Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No 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 Pierda Mas Tenga Vida Eterna Aquel Pueblo Dice El Señor Que Le Levantó Una Hasta Y Puso Una Serpiente De Bronce Y Aquel Que Miraba La Serpiente De Bronce Era Sanado Ahora Nosotros A donde Miramos A Cristo Al Cristo De la Gloria Bendito Sea El Nombre De Dios Él Es Nuestro Salvador Cristo Cristo Él Nada Él Es Nuestro Rey Él Es Nuestro Salvador El Cristo De La Gloria Él Es La Estrella De La Mañana Él Es La Rosa Del Sarón El Lirio De Los Valles Es Cristo Cristo A Él Se Le Da La Gloria En Este Lugar Solamente Al Rey De Reyes Aquí No Tenemos Ninguna Imagen Aquí No Nos Postramos Ni Alguna Imagen Solamente Aquel Que Dio Su Vida En Aquella Cruz Del Calvario Aquel Cristo Glorioso Aquel Cristo Maravilloso Sin Él Nosotros No Hacemos Nada Hermanos Sin Él Nosotros Estamos Perdidos Si Nosotros No Le Entregamos Nuestra Vida A Cristo Estamos Perdidos La Sangre De Cristo Tiene Poder Hermanos Creamos Que La Sangre De Cristo Tiene Poder A veces El hombre No Cree Que Cristo Es Poderoso Yo En la Mañana Meditaba En el Carro Y Dicía Yo El Ángel De Jehová Nos Guiará Y Mientras Yo Cerré Mis Ojos Lluvia Algo En el Cielo Una Luz Una Estrella A Lo Más Profundo Yo Dije Aquella Luz Es Cristo Hermanos Déjeme Decirle Que Yo Sintí Algo Porque Imagínense Yo Cerrando Mis Ojos Y Meditando Que El Ángel De Jehová Nos Guiará Y En Aquella Claridad Hermanos Con El Sol Miré Una Estrella En El Cielo Dios Mío Dije ¿Qué Es Esto Hermanos A A veces Nosotros No Creemos Dice Nuestro Pastor Que Cristo Está Con Nosotros A Nuestro Lado Gente Quiera Que Vayamos Cristo Está Conmigo Cristo Está Conmigo Cristo Está Conmigo Aquí Vamos A pecar Cristo Está Conmigo Aquí Vamos A hacer Lo Malo Cristo Está Conmigo Señor Digo Digo Miren Lo Lo que Dice Nuestro Pastor A veces Nosotros No Creemos No Creemos Que Cristo Está A Nuestro Lado Pero Dios Está A Nuestro Lado Porque La palabra De Dios Dice Que El Ángel De Jehová Acampa Alrededor De Los Que Le Temen Y Le Defiende Pero A Los Que Le Temen Campa Alrededor Y Los Defiende Bendito Sea El Nombre De Dios Aleluya El Pecado De La Idolatría Un Pueblo Que Se Desgeneró Pidiéndole A Aarón Que Les Construyera Un Becerro El Pecado De La Fornicación Ni Formiquemos El Pecado De La Inmoralidad Que Habla En La Iglesia De Corintio Era Desierto Que Se Había Entre Vosotros Fornicación Miremos Ese Pecado Imagínense Lo Que Había En El Cuatro El Pecado De Tentar A Dios Ni Tentemos Al Señor Como Algunos De Ellos Tentaron Y Perecieron En El Desierto Cinco El Pecado De Murmurar Ni Murmuremos La Murmuración A veces Nos gusta Murmurar Contra El Hermano Contra El Pastor Contra El Líder Ah Que El Hermano Esto Que El Hermano Lo Otro El Hermano Yo No Sé Por Qué Quitó Esto Y Empezamos Hay Nosotros El Hermano Yo No Sé Por Qué Quitó Los 15 Años El Hermano Yo No Sé Por Esto Hermanos Nosotros Acá No Estamos Para Agradar Esta Carne Nosotros No Estamos Para Agradar La Carne Que Dice La Palaba De Dios Que Nosotros No Recibimos El Espíritu Del Mundo Sino El espíritu de Dios ese es el espíritu que nosotros hemos recibido el espíritu del mundo trae muchas cosas y así se van metiendo a la iglesia aquí Pablo fue enterado que lo que estaba sucediendo en esa iglesia había divisiones comían carne sacrificada a los ídolos llevaban los hermanos a los tribunales con los mundanos con los paganos cuando dice no hay ancianos no hay personas de sabiduría acá para que llevemos nuestro caso a donde llevamos los hermanos allá con los paganos imagínense que el inconverso llevaba al hermano comer carne sacrificada a los ídolos dice la escritura que habla de una diosa y la diosa del amor donde ellos ofrecían aquella aquellos animales en el holocausto para que sacrificio para para aquella diosa del amor una mujer que dice que era bella que aquel hombre que solamente comiera la enamoraba y le sacrificaban aquella carne iban y la vendían en el mercado iban y compra y compraban aquella carne por eso Pablo dice si tú vas a comprar no preguntes si es de sacrificio los ídolos o si tú vas a un a un lugar y te invitó algún amigo y tú vas y te sientas y te sirve de comer no preguntes tampoco si no te tú come bendíselo en el nombre de cristo y no preguntes que todo lo que Dios hay que decirle en nombre de cristo padre te damos gracias por este alimento que no nos vaya a hacer daño nosotros vamos a los chinos no sabemos que estamos comiendo este acá Pablo le dicen y preguntéis que es lo que tú vas a comer si no da gracia a Dios eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de corintio Pablo les habla también sobre los jóvenes sobre los de el divorcio mucha palabra hermano hay acá en primera de corintio si nosotros escudriñamos esta palabra a veces le digo señor yo les le pido señor que se me quede en la mente porque imagínense yo cuando leía esto yo leía yo esto hermano Dios mío dije yo bueno es que la palabra cuando usted la escudriña Dios le va a enseñar a vivir Dios es el que nos enseña el que nos guía es Dios esta palabra sabes por eso muchos de nosotros la leemos pero no cambiamos seguimos haciendo lo mismo pero esta palabra nos habla esta palabra es la que nos cambia hermanos si usted escudriña la biblia usted no va a ser el mismo usted va a cambiar usted ya no va a traer las cosas del mundo a este lugar pero qué pasa nosotros traemos tu vida las cosas del mundo traemos lo que esta carne le gusta esta carne nunca se sacia hermano de pecar esta carne se acomoda con cualquier cosa esta carne a veces a veces le gusta todavía como dijo el hermano Ramiro yo ese día no vine a la iglesia yo este me tocó trabajar el día lunes pero dice que cuando va a un lugar y escucha esa música empieza la carne a moverse va es que la carne hermano es lo que le agrada eso es lo que le agrada a la carne saciarse del pecado pero imagínese la palabra si usted lee la palabra de Dios él nos enseña a vivir él nos enseña a caminar con Dios imagínese que esta palabra si usted la leyera no fuera el mismo empezar a cambiar empezáramos a dejar esas cosas que que el diablo nos ofrece amén hermanos bendito sea el nombre de Dios el pecado de tentar a Dios el pecado de murmurar ni murmuréis imagínese que dice la palabra de Dios mire le vamos a leer en números dice la palabra de Dios que que se levantó habla en el capítulo 16 de número yo lo quiero leer aquí capítulo 10 16 del 41 al 50 dice la escritura que se levantó core en el capítulo 16 verso 1 se levantó con un grupo diciendo que ellos también eran santos que también podían hablar con Dios entonces les pidió Moisés bueno agarren su incensario y apreséntense allá en apreséntense a dice al tabernáculo y Dios va a decidir y que lo que pasó en ese lugar dice la palabra de Dios que core se lo tragó la tierra vamos a hacer otra cosa dijo Moisés hoy vamos a decirle al señor que se los traga la tierra y los otros 250 los consumió el fuego y después dice la palabra de Dios que llegó el pueblo y empezó a murmurar contra Moisés ustedes mata ustedes son los que mataron a Corea y a los demás a su sequito dice mire lo que dice en el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo vosotros habéis dado sube lo hermano sube la hermana vosotros ha dado vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová y aconteció dice que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo apartados de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento y ellos se postraron sobre su rostro y dijo Moisés Aarón toma el incensario y pon el fuego en el altar y sobre él en el ponisencio y ve pronto a la congregación y haces pasión por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado entonces tomó a Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso inciencio hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad y los que murieron en aquella mortandad fueron 14 mil 700 sin los muertos por la rebelión de Coré después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado mira hermano el pecado que sucede porque nosotros somos murmuradores contra líder contra el pastor este pueblo por eso aquí Pablo le dice a los corintios ni murmurés como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor es que el Señor es fuego consumidor la palabra de Dios dice que ama al pecado al pecador pero aborrece el pecado así que ni tentemos al Señor toda esta palabra quedó para ejemplo para nosotros dice la palabra de Dios mire lo que dice en el 11 y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de este siglo así que que piensa está firme mire que no caiga esta palabra es para amonestarnos a nosotros esta palabra es para que nosotros la leamos y aprendamos a vivir en el Señor por eso yo meditaba y díjese que yo había pasado leyendo pero no había no había detenido no me había detenido donde dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios ese es el espíritu que todos nosotros los que hemos creído en Dios ese es el espíritu que nosotros hemos recibido ese es el espíritu porque cuando usted creyó cuando usted confesó sus pecados a Dios usted fue sellado con el Espíritu Jesús Santo y su nombre fue escrito en el libro de la vida por eso nosotros nuestra vida tiene que ser cambiada empecemos nosotros a buscar a Dios de todo corazón el diablo vino a matar a hurtar a robar pero Cristo vino a salvar busquemos a Dios con todo nuestro corazón dice la palabra de Dios Pablo le dice a los corintios que esta palabra quedó ejemplo para nosotros para nosotros imagínese le pone ejemplo al pueblo de Israel si usted lee éxodo es una palabra tan hermosa nos enseña también a veces decimos no es que el pueblo de Israel miró aquellas grandezas que Dios hizo nosotros también hemos mirado hemos mirado lo que Dios ha hecho en nuestra vida el primer don que nosotros hemos recibido es su gracia es la salvación eso es lo que nosotros hemos recibido de Dios yo digo eso es lo primero que he recibido es la palabra de Dios dice que nosotros nos hemos salvo nos hemos salvo por obras para que nadie se gloríe si no es por su misericordia por su gracia por eso usted y yo estamos en este lugar tenemos pruebas si tenemos pruebas tenemos lucha si tenemos lucha el hermano dice que no es fácil pero con Cristo todo lo podemos Pablo le dice sé imitador de mí como yo de Cristo así le dice Pablo a la iglesia de Corintio sé imitador de mí como yo de Cristo me imitar a Pablo imitar aquel que se aparta para el Señor a veces le podemos decir es que el hermano predica muy duro es que el hermano le da muy duro la palabra de Dios es la que nos exhorta esta palabra hermano esta es la palabra que nos da vida imagínese si en esta palabra si que se predicara esta palabra como estuviera el pueblo de Dios igual como la iglesia de Corintio así estuviera la iglesia por eso Pablo le dice si hay fornicación acá el tal sea quitado en medio de vosotros así dice Pablo en esta palabra así dice la Biblia si hay fornicación en medio de este pueblo el tal sea quitado echado a Satanás para el fin dice que la carne para que la carne dice sea torturada y el espíritu se salve poner en disciplina al hermano si a veces está uno pecado hay que decir hermano yo estoy en pecado o venir y reconciliarse aquí está el altar hermano decirle al Señor perdóname pero a veces oculta el pecado uno hay oculto en medio del pecado hay oculto el pecado en medio del pueblo a veces nosotros no sabemos pero se escucha rumores así como se escuchaba ahí se escuchaba rumores lo que había en ese pueblo había rumores Pablo estaba en Efesio cuando él escuchó esto por los de Chloe escuchó dice que había todas estas todas estas clases de pecado que menciona la Biblia acá en el libro de Corintio lea lo hermano lea la primera carta de Corintio y nos enseña bastante nos enseña como nosotros conducirnos como vivir nosotros bendito sea el nombre de Dios así que dice que murieron aquel día 14,700 personas porque dijeron vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová a veces se levantan personas que quieren dividir la iglesia se levantan grupitos es lo que se mira en la iglesia acá es una iglesia unida hermano la palabra de Dios dice que estemos en un mismo pensar y en un mismo sentir eso es lo que nos manda el Señor estar en un mismo pensar en un mismo sentir amén examinaos dice la palabra de Dios examinaos en vosotros así mismo si estás en la fe al menos que estés reprobado vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros al menos que estemos reprobados dice la palabra de Dios en segunda de Corintios 13,5 examinemos cómo estamos nosotros eso es lo que tenemos que hacer todos los días nosotros examinarse amén así hermanos yo le doy gracias a Dios porque Él es maravilloso busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado dice la palabra de Dios mientras tanto Él está cercano Él está un zurrón solamente nosotros tenemos que confesarlo con nuestra boca la escritura dice en Romanos capítulo 10 verso 9 más que dice acerca de ti esta palabra en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos y confesar es con tu boca que Jesús el Señor y creyeras con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia más con la boca se confiesa salvación dice la palabra de Dios que no hay diferencia le dice Pablo entre judíos y griegos porque es el mismo Señor que es de ellos es también para nosotros bendito sea el nombre de Dios cierre sus ojos mi hermano vamos a darle gracias al Señor Padre yo te doy gracias Señor por tu palabra Padre porque tú eres bueno Señor Padre Santo porque tú eres maravilloso Dios te damos gracia Padre porque solamente en ti hay salvación porque solamente en ti hay vida eterna Padre porque solamente en tu Hijo Padre Santo hay vida eterna Señor porque solamente en esa sangre Padre hay poder Señor dice tu palabra Señor que la cruz es locura para los que se pierden pero para nosotros los que hemos creído es poder de Dios Padre tu palabra es poder de Dios bendito sea tu nombre Padre yo te doy gracia mi Dios amado oh Padre Santo te doy gracia Dios mío te pido Señor Padre que nos ayudes cada día Señor Padre hasta aquel día cuando tú vengas Padre tu palabra dice Padre que todo aquel que venciera será salvo oh bendito Padre y no borrarás nuestro nombre del libro de la vida sino lo confesarás delante del Padre y de sus ángeles Padre te pedimos Dios mío que nos des fuerza Padre seguir adelante tu palabra dice que si no hemos sabido no hemos oído que el Dios eterno es Jehová que Él da fuerza al cansado que multiplica fuerza aquel que no tiene ninguna Él da fuerza al cansado multiplica fuerza aquel que no tiene ninguno los jóvenes flaquean y se caen los muchachos se fatigan y se cansan pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán Padre danos fuerza aumenta nuestra fe Señor para que Padre Santo aquel día Padre maravilloso cuando tú vengas Señor Padre tu pueblo esté preparado Dios mío tu pueblo Dios mío esté listo Dios mío oh Padre Dios mío Santo te pedimos en el nombre de Jesús que nos aguardes Señor en el hueco de tus manos oh Padre maravilloso gracias Padre bendito a ti te doy toda la gloria a ti te doy toda la honra tu palabra dice Padre como dijo Pablo Padre oh bendito sea tu nombre que siervo inuto y semo Señor Padre porque a ti sea toda la gloria Padre nosotros no hacemos nada pero te damos gracia Padre Hijo y Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice amén así dejo al pastor con ustedes Dios le bendiga hermanos Cristo les ama aleluya gloria a Jesús dele ofrenda de palmas al que vive y reina por los siglos gloria a Dios póngase de pie hermanos vamos a orar para darle gracias a Dios aleluya Señor muchas gracias por tu palabra Señor precioso es tu nombre eres maravilloso Dios que este día has hablado a nuestra vida y en esta noche alguien que está aquí todavía está con el velo con la ceguera no entiende aquí está el Señor que quita la ceguera y da la salvación será que alguien quiere a Cristo esta noche que fue invitado a venir al culto y todavía no ha aceptado al Señor nunca pasó al altar a un altar de una iglesia evangélica a levantar su mano a confesar a Cristo para que Él sea su Señor su Salvador y que usted le diga Señor yo reconozco que he pecado y te quiero aceptar como mi único Rey y Señor será que alguien esta noche quiera aceptar a Cristo si usted nunca lo ha hecho no deje para mañana lo que usted puede hacer ahora gracias Señor aleluya oramos no sé si alguien aquí entre el pueblo hay alguien que necesite oración que necesite sanidad un milagro usted puede venir aquí adelante y decirle Señor sáname oramos por mi hermano Víctor Manuel Romero que todavía está hospitalizado que sea Dios ayudando a mi hermano sea sanando esa dificultad que se ha presentado en su pie en el dedo oramos también Señor por Adrián Tobar este niño de dos años Señor que está hospitalizado nuevamente en el Children's Hospital con problemas respiratorios Señor te pedimos que seas tú extendiendo tu mano poderosa Señor sobre este niño te rogamos en el nombre precioso de Cristo el Señor gracias Padre en esta noche en el nombre de Jesús venimos delante de ti Señor también a pedir Señor por cada hermano que escribió Señor su petición ahí en el internet Señor que hay necesidades grandes en la familia